Queremos menear, me suena liga con la liga, ven a ver, ven con a ver, tengo a la indígena de la tierra el poder, dame más fuerte, sé que te escucho en todos lados, yo lo que quiero es políticos desocupados. Comparte la vereda pa' bailar en la cumbia, la música te mueve y la letra es rotunda, te tiras de la calle en la noche abunda, somos todos iguales que nadie se conjunta. Así es la vida, queremos y tenemos que vivirla día a día, tenemos el lleno que se llama gracia divina, que quieras se bailaramos con esta melodía, y quiero menear con la liga, con la liga del rebelde, vengan a ver, tengo la autoestima de la tierra el poder, dame más fuerte, sé que te escucho en todos lados, yo lo que quiero es políticos desocupados. Tengo el don, es el don, el don, el don, yo tengo la forma, pero tengo el don, no tengo dinero, pero tengo el don, lo que tengo, no quieres, es el don, el don, el don, no tengo la forma, pero tengo el don, no tengo dinero, pero tengo el don, lo que tengo, no quieres, el don, el don, el don, no tengo la forma, pero tengo el don, no tengo dinero, pero tengo el don, lo que tengo, no quieres, Es el don, el don, el don No tengo la forma, pero tengo el don No tengo dinero, pero tengo el don No tengo la defensa, pero tengo el don El don, el don, el don Aquí tenemos una canción para los aztecas Y los de la marabunta grande Come on people, ya basta de luchar No hombre, déjenlos que peleen América está hambrienta por drogas y por pistolas Aquí hay marmaja pa' todos Aquí hay feria pa' todos Si la perra está amarrada Aunque ladre todo el día No la deben de soltar Mi abuelito me decía Que podrían arrepentirse Los que no la conocían Por el zorro lo supimos Que llegó a romper los platos Y la cuerda de la perra La mordió por un buen rato Y yo creo que se soltó Para armar un gran relajo Los puerquitos le ayudaron Se alimentan de la granja Diario quieren más maíz Y se pierden las ganancias Y el granjero que trabaja Ya no les tiene confianza Se cayó un gavilán Los pollitos comentaron Que si se cayó solito O los vientos lo tumbaron Todos mis animalitos Con el ruido No hay Ni así ¡Gracias! 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 Una vez más, terminó como si no hubiera un final Las calles están manchadas de transpirar Y no puedes mandar con solo pasear Los faros en tus ojos ya los ves brillar La tierra se marea con solo girar Tremenda odisea que nos va a parar Vas a derrapar si no sabes pegar Estamos conectados no por casualidad La vida es una tremenda ambigüedad Pero yo no he venido a filosofar Hoy quiero reventar con quien quiera jalar Con quien quiera meñar Se va adelante y para atrás Quieren borracharse hasta no poder más Quiera detener el tiempo un par de horas Ver como amanece, no me quieres meter This is Islos FM El otro día vi, si nomás Me regalaron una estatuita así de Jesús Malverde Que de una botánica Yo la puse en mi camioneta, verá Lo malo es que ahora la policía nomás me ve Y me para pensando que soy narco Ay, don Cheto, no me diga que ahora le gusta Que le revisen por allá Que me revisen guayotaki navao Que le hagan el cavity search ¿Cuál cavity search? Oh, no, no para nada Ay, qué cosas Pandilla, raza, tribu Delincuentes de cuello blanco Y malandrines Están en Islos FM Y esto es nada más y nada menos que La vida bohem Esta canción hasta a mí me gusta Que soy de rancho Se llama Radio Capital Escuchas a Don Cheto Y el Instituto Mexicano del Sonido Esta es nuestra fiesta Candado y crestas Nuestra fiesta Nuestra Este es nuestro bar Radio Capital Este es nuestro bar Radio Capital Nuestra fiesta Candado y crestas Nuestra fiesta Nuestra Nuestra fiesta Camado y crestas Nuestra fiesta Nuestra Nuestra fiesta 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 ¿ real? Y el Espíritu ¿aliós? Yo ¿sí? Cérimmen ¿sí? El Espíritu El Espíritu ¿sí? ¿sí? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!